Participantes en el segundo encuentro nacional de medicina tradicional y natural afirmaron que Cuba incrementa las investigaciones científicas para validar el uso de esta técnica. Una encuesta de la Organización Mundial de la Salud muestra que actualmente más del 70% de la población de los países del tercer mundo dependen de la medicina tradicional. Nuestro país trabaja de forma transdisciplinaria, por ejemplo, en el equipamiento médico que se ha hecho, por ejemplo, los equipos de láser, los equipos de ozono, los equipos de estimulación de los puntos de acupuntura en Cuba. Hay muchas experiencias cubanas que tienen a ingenieros, a biólogos, todos ellos trabajando de conjunto con nosotros. De Sri Lanka, un experto en la materia, el profesor consultante de la OMS, Upali Pilapitilla, expondrá cómo combatir las enfermedades gastroenterólogas, neurales y psiquiátricas desde la técnica natural. Una de las novedades del simposio será los nuevos usos de la medicina tradicional y natural en el tratamiento del cáncer. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.